Los sociales progresistas de Quintana Roo, este partido que presentó precisamente su primera rueda de prensa en tiempos electorales a sus precandidatos a los distintos partidos, mejor dicho municipios del estado de Quintana Roo. Yo quiero platicar brevemente con la maestra Lía, ella es precandidata a presidente municipal en el municipio de Puerto Morelos. Es el municipio más joven de Quintana Roo. Yo creo que todo Quintana Roo es hermoso, ¿no? Acércate un poquito más para que se pueda escuchar muy bien. ¿Nos vemos bien ahí? Se ve muy bien. Para que los televidentes puedan vernos perfectamente. La maestra Lía es un municipio no muy grande, es un municipio nuevo, pero es un municipio prácticamente donde se ha vivido un casicazgo durante muchos años con la primer presidente municipal electa, Laura Fernández. Y esto lo dicen los habitantes, se han quejado por el aumento al previal, se han quejado por la renovación del casco antiguo, se han quejado porque abrieron siempre la brecha, reduciendo este campo donde hacían yoga y hacían zumba y hacían diferentes cosas. Vamos, se está enfrentando a un régimen expirista, verdeecologista, con una mega alianza ahora en Puerto Morelos. ¿Cómo le va a hacer para poder ganarle a este régimen tan dictatorial y tan fuerte? Antes que nada, Jonathan, te agradezco mucho tu espacio, ¿verdad que me brinda? Para expresarle a la ciudadanía mis propuestas de manera breve, a los portoleonenses. Mira, nosotros, el equipo que estamos conformando para, como tú mencionas, competir o acabar un régimen que sí hemos sentido que la ciudadanía nos da una... vaya, que la ciudadanía nos... está inconforme. Precisamente por eso estoy en esta posición de la precandidatura, porque yo soy una ciudadana puertomorelense, conocida desde hace muchos años, maestra de... ¿Cuántos años en Puerto Morelos? Yo llegué a la edad de 11 años y he sido maestra de muchos niños de Puerto Morelos que ahora son adultos y que conocen mi calidad moral. Entonces, ellos saben la calidad moral que tengo y que de llegar a la presidencia municipal, soy la persona indicada para dar ese cambio que yo buscaba. O sea, ¿quiere usted decir que usted le está apostando a todos esos semillas que sembró en la educación, a todos esos niños que ahora son ya jóvenes electores? ¿Le está apostando a ellos para ganarle a este régimen? Bueno, eso es una parte, ¿no? También hay muchas personas que no fueron mis alumnos. Bueno, los pasaron. Yo soy... También acabo de acabar una gestión de la comisaría final de Puerto Morelos y que también salí de una manera limpia. Entonces, la gente sabe que mi gestión es una gestión que sí es confiable. Y a eso le estoy apostando. Y quiero decir que hemos estado tocando puertas y la ciudadanía nos ha recibido de manera muy grata. Sentimos una respuesta que es la que queremos y ellos se están apostando precisamente a una nueva figura para un cambio. Y nos quieren un cambio. Sin embargo, pues también hay que entender que también esto es parte de un desarrollo todo lo que hemos vivido, ¿no? Yo conozco Puerto Morelos desde que no existía ni una calle pavimentada. Era arena. Nosotros llegamos cuando era prácticamente distinto a la ciudad. Mi propuesta también, ante otro ámbito, ante pescadores, biólogos, también es bien recibida porque yo estoy comprometida con el medio ambiente. Yo estoy comprometida con el desarrollo sostenible. Yo sí quiero un Puerto Morelos, pero un Puerto Morelos no depredado. Un Puerto Morelos porque nosotros estamos en medio de dos grandes urles que es solidaridad y fancún. Y nosotros marcamos la diferencia. Nosotros tenemos las bellezas y todavía son rescatables. No como un Playa del Carmen que si bien es bello su hogar, pero nosotros tenemos una selva todavía muy hermosa. Una pregunta clave, maestra, perdón, que la interrumpa. La milla de oro. La milla de oro es un tema que lo tenemos también puesto en la mesa. Usted lo va a tomar. Lo vamos a retomar. Porque sí, es un tema que no quedó claro. Para que sepas más o menos de usted la evidente, ¿no? Cuando se crea el municipio de Puerto Morelos... Sí, se pierde. ...se pierde un territorio muy grande que según los expertos le debería de haber quedado a Puerto Morelos. Pero según las negociaciones políticas, económicas, sobre todo de las políticas, Benito Juárez se quedó con ese terreno. Y los pobladores, los pioneros, incluso los nativos en Puerto Morelos han venido luchando para que esta denominada milla de oro sea devuelta al municipio de Puerto Morelos. Y se le reconoce como tal, ¿verdad? Y la autoridad municipal actual, el Congreso incluso, y los propios tres poderes del Estado han ignorado a estos ciudadanos. Entonces, pues es muy importante saber si usted lo va a abandonar. Vamos a retomar este tema. Y vamos a hacer todo lo posible por recorrer. Pero usted luchó también por este tema desde antes. Soy persona que estuvo en contra de esto. De que se robaran ese caso. Correcto. Y el municipio es pequeño, pero te quiero presumir que conozco sus límites a la penalización. Tanto los límites son solidaridad con Cancún, con Lázaro Cárdenas, según te lo puedo demostrar. Yo fui combatiente de diseños forestales y he andado en la selva y he cuidado en nuestra selva. Y por esa razón también le apuesto al cuidado de nuestra selva. Ahora, ¿por qué el Partido Redes Sociales Progresistas? ¿Por qué no un partido común de los que ya son muy conocidos? Mira, desde que me invitan a ser, a integrar, a ser un miembro del partido, ¿verdad? Me llaman atención. Si tú analizas sus cuatro ejes del partido, la verdad son muy buenos. Es un partido que, de una otra forma, camina, no es ni de derecha ni de izquierda. Es un partido que su nombre le dice progresista. El término progresista, tú si eres claro lo que es, ¿verdad? Como periodista. Es ir avanzando. Con lo que tenemos que ir avanzando. No nos vamos a detener por nada, sino que seguir avanzando. Porque ya es lo que necesitamos. No nos estamos realmente nada más meliando ni nada más. Necesitamos avanzar. ¿Qué tenemos? ¿Qué proponemos? ¿Cómo avanzar? Entonces yo veo la política de este partido y sí me llama la atención que también varios compañeros maestros pusieron la mirada en esto. Yo también soy una maestra jubilada. Entonces tú ya entiendes también el gusto por ser integrante de este partido. Bueno, la maestra Lía es pionera de muchos años en Puerto Morelos. Es precandidata única, ¿verdad? Única. Única. Precandidata única del partido Red de los seres progresistas en Puerto Morelos, en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. Y por ser única, pues es la segura candidata a la presidencia municipal. Tiene un gran reto. Se lo decía en un principio de la entrevista. Ella tiene un gran reto que tiene que luchar contra estos grandes demoledores electorales de las mega alianzas del PRI, PAN, PRD y Morena, el verde ecologista a partir del trabajo. En fin. Pero dijo algo muy importante, algo clave. Ella ha sembrado semilla con muchos niños que hoy son jóvenes electores, que tienen padres, que tienen hermanos, que tienen tíos y que conocen perfectamente la sensibilidad de la maestra Lía Lía. Pues yo te deseo la mejor de las suertes. Y gracias por darle esta entrevista a Cancún Chale. No, muchísimas gracias a ti y que pasen muy buenos días, amable auditorio. Gracias. Hasta pronto.